hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de leyes world 3 y se supera 5 con tanto creo que no conozcan y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego estamos en el mundo 714 así que allá vamos bueno es este nivel tío hay un montón de pinchos también son mucho cuidado pero me he chocado entre ellos no llega a la plataforma vale esperamos casi me caigo vale ahora casi me caigo vale ahí está el tesoro vamos a cogerlo ahí está fuera para coles ahí está son un montón de pinches casi me pillan las abejas casi me pillan vale chicos hay que tener mucho cuidado casi me pilla esa casi me pilla vale aquí ya no hay pinchos pero pero ahí al fondo sí a ver si está ahí el tesoro fíjate ahí estaba y volvemos vale hay que concentrarse vale para más ahí está pero que hace este tío parece que parece que está paseando en un lado a otro es que es un nivel troll vale llegamos oh dios así que he llegado vale ahí está el tesoro bueno chicos pues nos toca el mundo 715 allá vamos bueno este nivel va a ser difícil bueno ahí hay un botón de las palomas y misiles ahí hay un botón de las palomas y misiles dios que son misiles vale las pillamos las pillamos todas dios casi me pillan los minacelantes vale a ver si está ahí el tesoro venga afuera vale a ver si está aquí a ver si está aquí sí todo ahí lo sabía tío vale a ver si hay algo más por aquí a ver si hay más por aquí vale solo hay monedas no me dan ninguna nuez pero me ha matado el caracol solo tengo una de vida es que es un pesado es un pesado que esto va a ser difícil dios es un montón de plantas muy bien el ratón lo que no pasa nada no me he caído parejo a mi lo que es un tesoro es un montón de plantas la hojita ahí está y cogemos el tesoro dios casi me pillan las plantas casi me pillan dios es que son un montón son un montón pero me ha matado plantas y el minoceronte ay que pesado son esta vez voy a ganar es que casi estamos en el castillo casi estamos en el castillo las palomas no las necesito un por cien uy casi me pillan los minocerontes esos minocerontes así me matan vale hay que tener mucho cuidado ahora va a ir fuera caracol ahí está dios es que son un montón son un montón son un montón yo la mato dios pues si que lo he hecho bien ojo que he cogido un escudo he cogido un escudo he cogido uno para ver si hay agua ahí arriba no, no hay nada ay se me ha acabado el escudo y me ha matado el minoceronte es que no sé por qué no sé por qué me ha matado es que siempre me matan los minoceronte dios pues si que he llegado fácilmente para abajo hay algo solo hay bichos solo hay bichos sin misiles vale fuera bicho y minoceronte ahí está dios casi me mata la planta casi me mata vale ahí está el tesoro vamos a enviarlo antes de llegar a la meta ahí está ay me he caído pero tenemos estos tesoros conseguidos así que esta vez voy a ganar esta vez voy a ganar ay esta vez voy a ganar es que este nivel va a ser difícil va a ser muy difícil ve que te es difícil así que estoy cogiendo un montón de cosas vale fuera plantita ahí está no la he matado no he matado a esa yo lo hago súper rápido así que lo estoy atiendo rápido yo lo hago rápido dale fuera de la col ahí está dios dale fuera ay tío me ha matado el minoceronte maldito cerdo me ha matado el minoceronte pero hemos ganado sí vamos nivel completo ha sido guay eh ha sido guay sí los tres tesoros conseguidos bueno chicos pues nos toca el mundo 716 allá vamos bueno este nivel va a ser difícil pero no que anda lo que se estima no puedo romperlos va el fuerte al col y cogemos hasta los pies oh no pero si son un montón este nivel va a ser va a ser muy fácil va a ser muy fácil bueno que tienen pinchos esto ahora cogemos el tesoro ahí está dios el paja blanco o si me mata pensaba que me mataba pero no dios son un montón de caracoles son un montón venga afuera yo lo hago súper rápido por ahí tenemos el tesoro ahí está voy a hacerlo sin que me hagan daño así me pilla el caracol ahí no llego vale sí llego sí llego vale ahí está el tesoro vamos a pillarlo ahí está y hemos ganado sí vamos nivel completo ha sido guay ha sido guay bueno chicos pues nos toca el mundo 717 allá vamos bueno este nivel va a ser difícil y ahí está el tesoro pues lo pillamos ahí está y es que va a ser un montón de gotas de lava va a ser un montón ay me he caído la lava tenía que dar un noble salto pero no podía no podía no podía tío qué pena llego el vivo vale chicos hay que esperar ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno y cero que sí pesado fuera vale chicos hay que tener cuidado vale han desaparecido las gotas de lava vale fuera caracol ahí está vale lo que es ahí está dios es que son un montón son un montón para ver si viene alguna no vienen no vienen de estas pero estas sí vienen pero casi me pillan casi me pillan vale palomas dios es que son un montón son pero son un poquito pero son de muchos yo las mato vale he matado a una uff casi me pilla esa casi me pilla vale tesoro ahí está y sacándose esto vale fuera minocerontes uy casi me caigo pensaba que me caía vale esa plataforma no tiene nada vale fuera gotas de lava ahí no le he dado me he matado no me he matado esa hay que pesada es oh no que he hecho tío que he hecho que ha pasado dios vale chicos ay tío me ha matado caracol maldito cerdo solo tengo uno de vida ay que pesadas son las gotas de lava es que este nivel va a ser difícil va a ser difícil esta vez voy a ganar yo me concentro jope otra vez me ha matado me ha matado tío es que no es que no sé por qué me matan no sé por qué me matan es que las gotas de lava son pesadas vale hojita ahí está yo vuelvo a concentrarme jope otra vez en serio ay que pesadas son que pesadas son ahí está voy a ganar es que las gotas de lava son pesadas pues hay que tener mucho cuidado con ellas que no los quiten vida voy a ver si aquí hay un ojo para que se haga el animal venga afuera por listo por matarme jope otra vez tío en serio me lo estás diciendo de verdad es que siempre me mata siempre me mata yo lo hago súper rápido pero me ha matado la gota de lava otra vez es que es una pesada es una pesada venga fuera minucerontes y esperamos yo me bajo entonces me ha matado la abeja va a matar a una gota de lava ay que pesada son yo revivo yo vuelvo a revivir ay esta vez voy a ganar esta vez voy a ganar ya miro por la ventana 7 6 5 4 3 2 1 0 esta vez voy a ganar que pasa tío porque me echan aquí porque porque me echan aquí dios me ha matado el caracol maldito cerdo me ha matado el caracol hemos cogido una vida y tenemos dos yo destruyo esto pero me ha matado el botón de lava otra vez es que es una pesada es una pesada pero no viene ninguna dios pues si que llegamos fácilmente la flora vinacer antes ahí esta y hemos ganado si vamos nivel completo ha sido guay eh ha sido guay bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo de hoy en el siguiente video